muy buenas a todo el mundo otra vez aquí estamos para anunciar otro nuevo directo en el canal en el canal de twitch en este caso tuvo que ser anulado el domingo 31 de enero no pude no pude jugar en directo en twitch a xenoverse 2 lo aplazamos a este jueves día 4 de febrero para continuar la aventurita de mamerto nuestro saiyan patrullero del tiempo en el canal de tweets a las 4 de la tarde día 4 a las 4 nos vemos y esta vez sí esta vez sí podremos continuar esa aventurita un saludo a todo el mundo